hola a todos mis amigos estoy muy contenta de volverlos a saludar y compartir con ustedes este pequeño ratico como yo les digo siempre desde el alma amigos llegó navidad llegó navidad con risas color luces alegría el momento de dar de compartir de compartirlo todo de compartir con la familia con los amigos de perdonar principalmente de perdonar dejar atrás todo aquello que quizás nos hizo daño todo aquello que nos dañó y abrir nuestro corazón a todo lo nuevo y a toda la alegría de vivir y a todo lo que nos trae esta preciosa etapa yo quiero compartir con ustedes este poema que nos ayuda a pensar un poco en todas las personas que pasan a lo largo de la vida por nuestro camino y siempre nos dejan una enseñanza algo que aprender para todos ustedes árbol de los amigos existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro campo y recorre todo el camino a nuestro lado viendo muchas lunas pasar otras apenas las vemos entre un paso y otro a todas las llamamos pero hay muchas clases de ellas tal vez cada hoja del árbol caracteriza el primero que nace del brote es nuestro papá ellos nos muestran lo que es la vida después vienen los amigos hermanos con quienes dividimos nuestro espacio para verlos florecer con nosotros pasamos a conocer a toda la familia de hojas a quienes respetamos y deseamos el bien el destino nos presenta a otros amigos los cuales no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro camino a muchos de ellos los denominamos amigos del alma amigos de corazón porque son sinceros honestos son verdaderos saben cuando no estamos bien saben lo que nos hace feliz y a veces uno de esos amigos del alma estalla en nuestro corazón y es entonces cuando le llamamos amigo enamorado ese da brillo a nuestros ojos música a nuestros labios saltos a nuestros pies cosquillas a nuestro estómago etcétera también existen aquellos amigos por un tiempo o unas vacaciones tal vez unas horas ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro durante el tiempo que están cerca hablando de cerca no podemos olvidar a los amigos distantes aquellos que están en la punta de las ramas y que cuando el viento sopla caen entre hoja y hoja el tiempo pasa el verano se va el otoño se aproxima llega el invierno y perdemos algunas de nuestras hojas algunas nacen en otro verano y otras permanecen en todas las estaciones pero lo que nos hace más felices es darnos cuenta que aquellas que cayeron continúan cerca alimentando nuestra raíz con alegría son recuerdos de momentos maravillosos de cuando se cruzaron te deseo hoja de mi árbol paz amor salud suerte y prosperidad hoy y siempre simplemente porque cada persona que pasa en nuestra vida es única siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros habrá de los que se llevaron mucho pero no habrá de los que no nos dejaron nada esta es amigos la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que los almas no se encuentran por casualidad les deseo a todos amigos de mi árbol feliz navidad bueno no 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 Gracias por ver el video.